Porque cuando Josecito se tira, todo el mundo tiembla, porque es el mejor, Josecito Senador Ahora vengo a cantarles gente de mi pueblo, ahora vengo a cantarles gente de mi pueblo Ya saben que Josecito es un hombre bueno, ya saben que Josecito es un hombre bueno Es el único que ha hecho algo con San Pedro, es el único que ha hecho algo con San Pedro Porque siempre está pendiente de todo su pueblo, porque siempre está pendiente de todo su pueblo El pueblo no está pidiendo una sola voz, ya el pueblo no está pidiendo una sola voz Hay que vuelva Josecito que ese es el mejor, hay que vuelva Josecito que ese es el mejor El pueblo pide que vuelva Josecito para que sea senador Josecito, el pueblo pide que vuelva Josecito, porque es que es el mejor Josecito, el pueblo pide que vuelva Josecito, para que sea senador Josecito, el pueblo pide que vuelva Josecito, porque es que es el mejor Josecito, porque de que gana gana Josecito, y San Pedro será mucho mejor Y Josecito, y Josecito senador San Pedro Porque cuando Josecito se tira, todo el mundo tiembla, porque es el mejor Josecito senador 2016, el pueblo pide que vuelva Josecito, para que sea senador Josecito, el pueblo pide que vuelva Josecito, porque es que es el mejor Josecito, el pueblo pide que vuelva Josecito, para que sea senador Josecito, el pueblo pide que vuelva Josecito, porque es que es el mejor Josecito, porque de que gana gana Josecito, y San Pedro será mucho mejor Y Josecito, y Josecito senador San Pedro 2016, 2020, y algo más Más información forward, siempre ya está Tchao Más información virtual, writing o fal minuto Los grupos están amazónos, en un lugar de audios, en un lugar de audios Que sin dolor se sabe. Bona tinta para heading o a en el 20 dólares, venga por un lado secretado El pueblo pide que vuelva, que스 habla Todo niño es muy importante Nó como que alguien no le va a ocupando